¿Qué pasa con Facundo Molares? Hasta que las FARC se disolvieron como organización político-militar en virtud de los acuerdos de paz de La Habana, firmados y vigentes. Luego participó como periodista y activista en diversos modos en el proceso boliviano. En ese contexto, en 2019, cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales por parte de Yanin Áñez y con la colaboración de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro gobierno de ese momento, Facundo fue detenido y fue muy maltratado en ese momento, torturado, digamos, ¿no? Fue internado, estuvo en coma. Sí, sometido a tratamientos brutales. Exactamente. Que lo llevaron a estar en coma allí en Bolivia. Mientras tanto, Facundo volvió a la Argentina, estuvo con su familia en el sur, y el gobierno colombiano de Duque, como dice la Liga, sabotea cotidianamente los acuerdos de paz, utilizando en este caso la colaboración de Interpol y reclama la extradición de Facundo. Entonces, entregar a Facundo, dicen los organismos de derechos humanos, entregar a Facundo Molares a Colombia, donde asesinan a un firmante de la paz. Cada dos días sería una especie de condena de muerte que no vamos a convalidar ni permitir. Esto decimos los integrantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y todas las organizaciones de derechos humanos que acompañan estos reclamos, este pedido de no a la extradición de Facundo y también de su libertad. Bueno, para charlar sobre este tema y otros más, vamos a dialogar con Hugo Molares. Pero en un ratito, mientras tanto, vamos a escuchar la palabra de Norita Cortiñas, que tiene algo para decir sobre este tema. Ligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas. Hola. Bueno, Nor afirma todo lo que sea para decir no a la extradición de Facundo Molares. No a la extradición a Colombia de Facundo Molares. Sí para que el gobierno argentino, a través de la Cancillería, trate de poner las cosas en orden y no permitir que suceda esto que está preanunciado. Nora Cortiñas, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Entrevistas. Ahora sí, saludamos y le damos la bienvenida y gracias por atendernos a Hugo Molares. Él es desde Chubut y es el papá de Facundo Molares-Shenfeld. Y nos va a comentar cuál es la situación. Estamos con Olivier Rebursien, Marius Monzón. Los saludamos y muchísimas gracias nuevamente por atendernos. Hola. Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Hugo, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en estas circunstancias tan duras, tan complicadas. La primera pregunta, antes de hacer una lisa, me parece que tiene que ver con cómo está Facundo en estos momentos, tanto de salud como de ánimo. Bueno, mirá, entiendo. Yo intenté comunicarme con la cárcel de Rausel, me dieron un número, pero me daba todo el tiempo ocupado, o llamaba y no contestaba. Pero recibí una comunicación de una compañera que me dijo que estaba bien, pudo comunicarse con él, está atendido, va a ser atendido. Está en la jerga carcelaria, le dicen engomado, o sea que está aislado. Pero, bueno, estamos a la espera del habeas corpus, de la audiencia del habeas corpus, que se va a producir el día lunes próximo a las 9 de la mañana. En realidad, porque tenemos una vigilancia muy estricta, muy continua sobre su estado de salud, porque en primera instancia, cuando lo detuvieron acá el domingo pasado, que veníamos de una reunión familiar, y lo llevaron a la delegación Esquel de la Policía Federal, procuramos que le dieran los medicamentos que le correspondían, nos entrevistamos con el médico, llevamos nuestro médico de confianza, que es el que lo atiende Facundo, pero así todo al otro día, que pudimos tener una conexión privada con él, vivía televisión, nos dijo que no le habían dado alimentos ni los medicamentos. Eso entendemos que después se corrigió, porque solicitamos al juez que dicte las medidas necesarias. Después de eso, esto fue el domingo, el día lunes, que fuimos a llevar el escrito para que firme la carta a poder para sus abogados, ya no estaba en la delegación, lo habían llevado el lunes a la mañana a la comisaría de Esquel, perdón, a la unidad penitenciaria de Esquel, y de ahí, el martes, tampoco nos permitieron verlo, estaba incomunicado, cosa que no era una medida que no era correcta, no debía haber estado incomunicado, porque no era una causa que se instruía en el país, no correspondía a la incomunicación, pero bueno, después dictó eso. Doctor Molares... ¿El día? Sí. Sí, no, simplemente, porque nos queda muy claro, digamos, todas las trabas que está poniendo el Estado en distintos organismos y la necesidad de distintos tipos de vía de acción legal que van desde la vía Corpus, otro reclamo que usted bien nos contaba, ¿cómo analizan ustedes, como familiares de Facundo y que estuvieron muy involucrados en el proceso de su repatriación desde Bolivia, digamos, este retroceso del Estado argentino y del gobierno puntualmente, que quiso gestiones para traer a Facundo tras su presión en la etapa dictatorial de Áñez en Bolivia, hoy desencadena esta situación de cumplir un reclamo extemporáneo e injusto del gobierno colombiano? Bueno, no sé, a nosotros nos sonó muy extraño, porque inclusive la dictadura boliviana le había pedido informes al régimen colombiano sobre si Facundo tenía algún pedido de extradición, algún proceso, alguna causa, a lo cual el Estado colombiano respondió negativamente. Estamos hablando de 2020, es el año pasado. Y ahora aparece un pedido de extradición por una causa del 2009, una causa que debería estar cubierta por el proceso de amnistía de 2016. Ah, claro. Lo que pasa es que, claro, a ver, nosotros tenemos una tela de araña judicial que es complicada y que en algunos casos cuando se trata de gente poderosa se soluciona y se alivianan esas trabas y cuando se trata de pobres o de militantes populares o de militantes políticos o sociales, se complica. Es una argumentación o un sistema muy elástico que se estira para un lado y para el otro. Entonces, claro, hay un pedido de extradición de la justicia colombiana y con la celeridad que permite esa legislación, que en algunos casos no se hace, porque, a ver, está el caso, por ejemplo, de Rafael Correa. Rafael Correa tiene una orden de captura solicitada por el gobierno ecuatoriano hace como cinco años. Interpol no la dicta, una orden de captura internacional, un código rojo. Interpol no la dicta porque entiende de que está motivado por causas políticas. Claro, claro. Ahora, Facundo, que militó a Nafar en un organismo con el cual el Estado colombiano hizo un tratado de paz. Los tratados de paz, por lo general, se hacen en testados beligerantes. O sea que hay un reconocimiento de que era un cuasi Estado beligerante con el cual firmó un tratado de paz. No se firma un tratado de paz con una asociación ilícita, se firma un tratado de paz con alguien que se reconoce como una entidad política. Entonces, eso hizo el Estado colombiano. Ahora, después, borra con el codo lo que firma con la mano. Entonces, bueno, ahí está la elasticidad que digo. Pero en algunos casos sí, en otros casos no. En el caso de Facundo, él lo tomó muy de sorpresa. Totalmente. Hugo, escuchábamos la voz de Norita Cartiñas, quien reclamaba, al igual que hacemos nosotros desde nuestros micrófonos, de no a la extradición y exigir la libertad inmediata de Facundo. ¿Cómo ves vos esta movilización que se está empezando a dar en los espacios de derechos humanos? Varios organismos, leía Mariens el comunicado, están pidiendo lo mismo. ¿Y cómo podemos promover algún grado de movilización pública para que se sepa la necesidad de la vigencia de los acuerdos de La Habana? La injerencia injusta e innecesaria del Estado colombiano. Y también exigirle al gobierno argentino y al Poder Judicial argentino que cumpla con el derecho internacional humanitario y con los acuerdos internacionales. ¿Y no se prenda a este reclamo extemporáneo que vos mismo nos contabas recién? Bueno, es muy amplia tu pregunta, pero bueno, en el primer caso, bueno, ahorita no hay palabras. Norita no tiene dimensión. El agradecimiento a todos los organismos de derechos humanos, organismos políticos, sociales, populares, es inmenso. Esto, la extradición a Colombia es extraditar una persona, un ciudadano argentino, a un narcoestado que, digamos, podríamos llenar una habitación con los informes de organismos de derechos humanos internacionales, de organismos de Naciones Unidas, de organismos veedores de todo el mundo, sobre la cantidad de crímenes que ha cometido y que sigue cometiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después del Tratado de Paz, están asesinando a todos los colombianos, los pobres colombianos, campesinos, que eran militantes de la FARC, que creyeron inocentemente que ese acuerdo iba a ser honesto y respetado por el Estado colombiano, y los están matando, uno o dos por día están matando. Y los matan, o sea, gente que se reincorporó, que se fue a su aldea, a su chacrita, a trabajar, van, los buscan y los matan. Y no solamente ex-integrantes de la FARC, sino militantes sociales, representantes populares. O sea, ¿qué garantías puede haber en extraditar a un ciudadano argentino a un país como ese? Es absolutamente, sería absolutamente deshonesto. No hay márgenes de error. No hay márgenes de error, ni de apreciación, ni de interpretación de las leyes. Sería deshonesto de parte de los cuisionarios argentinos que autorizaran una extradición de, en este caso, de Facundo a Colombia. Increíble. Estamos dialogando con Hugo Molares, papá de Facundo. Hugo Molares, ex-juez de Trebelín en la provincia de Chubut. Y le recordamos que, como bien decía, los miembros de la Liga en Patagonia visitaron a Facundo Molares-Schuenfel en la unidad penitenciaria número 14 en Esquel antes de su detención. Y él está en Rauson ahora. ¿Ustedes tienen la posibilidad de acercarse? Antes decía que no le habían dado la medicación, que no le habían dado alimentos. ¿Existe esa posibilidad de reencontrarse con Facundo, Hugo? Mirá, la defensa de Facundo está llevada por la gremial de abogados. El Negro Suárez, Gustavo Franquet, Rosario, y ha presentado un habeas corpus contundente, muy claro, muy bien hecho, muy bien construido, que creo que deberá ser escuchado y aprobado por el juez que lo llamado a interpretar. En el cual se pide que se lo reintegre por razones humanitarias, por razones de cercanía a la familia, a la cárcel de Esquel. También hay un escrito pidiendo la libertad y el subsidio y el arresto domiciliario. Porque él es un, a ver, es un acusado, un procesado, él no tiene ninguna condena. Está requerido para un supuesto juicio en Colombia por causas que fueron amnistiadas. Es absurdo que lo tengan en una de las dos peores cárceles, según informan los especialistas en temas carcelarios, una de las dos peores cárceles de la Argentina, una la de Chaco y otra la de Raus. Entonces, a ver, estamos pidiendo algo razonable, no estamos pidiendo ninguna, ninguna cosa loca ni fantasiosa. Es algo muy razonable lo que estamos pidiendo. Por el estado de salud, por el humanitario, porque la situación legal es oscura. Es, 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 estar en una niebla, es un ritmo jurídico, es una cosa muy extraña. Totalmente. Esto se denominaría prisión preventiva, ¿no? Les pregunto a los dos que son, saben de, de... No, no necesariamente. Puede ser que hayan dictado la prisión preventiva, no lo sé, por ahí nos puede decir, este, Hugo, pero sí, lo que no hay todavía es condena, digamos. Pero puede ser que sea una prisión, no, procederamente, no una prisión preventiva, sino un arresto dictado en virtud del pedido de extradición. Sí, según lo que manifestó el juez Otranto es un arresto provisor. Exacto, por eso. Hugo Molares, primero, toda la solidaridad. Ah, perdón. La cárcel de Raus, perdón. No, sí, adelante. Olivier es mi nombre, Olivier. Ah, bueno, la peor cárcel, una de las dos cárceles catalogadas como de las peores del país, la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Chubut, para una persona que tiene arrestos provisorios con problemas de salud y lejos de su familia. Me parece que hay un principio de razonabilidad de las leyes. Las leyes tienen que ser razonables. Está hablando de teoría, de lo que es el deber ser. El ser es otra cosa. Pero, en teoría, las leyes tienen que ser razonables, digamos, no deben ser para castigo, sino para guarda y protección y corrección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, no, o sea, el margen para la hipocresía en nuestra sociedad tiene que ser cada vez menos extenso y menos permitido, menos permisible. No se puede tolerar mala hipocresía. Bajo ningún tipo de dialéctica, ni dialéctica jurídica, ni dialéctica periodística, ni dialéctica periodística, ni filosófica. La hipocresía no tiene margen. Digamos las cosas como son. Hugo Molares, papá de Facundo, quien está detenido en el penal de Rawson, como bien explicaba, que es un lugar terrible para estar, para cualquier ser humano y sobre todo si está en esta situación. Gracias por comunicarse con Aligar Mi Amor y toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en nombre de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, por supuesto, que ya está junto a ustedes, como bien lo decía. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme por el posicionamiento que tiene en las consecuencias y, bueno, se lo transmitiré a Facundo cuando pueda comunicarme con él. Abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!